En el patio flamenco de la manita, de la creina de nunca cuando cantaba, los bandagos, bandagos y gran alina, Micaela, la rosa de la chazón. En el interior mi nombre cambió sus tiros, que me pasión a vivir que la volvió loca, mi amor es un lleno sabio la miro, con otro deseo que se desloca. Limón, limón, limonero, me quita y da nuestra suerte, que tú eres el hombre que quiero, que mi encendencia de muerte, que me taché todo en tu madre, con algún amor sentido, que la sangre se me pare, si no me las da contigo. Mi poder favorita, esperando un pañalero, me dé la muerte a la vida, con un limón, limonero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!